...al Pereira, candidato por el Frente Amplio, porque en Rochal, la definición es voto a voto entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. El Partido Nacional tiene tres candidatos, el diputado Alejo Umpierrez, el ex senador José Carlos Cardoso y Martín Rodríguez, que pertenece a Cabildo Abierto, pero va a competir dentro del lema por este acuerdo político que hicieron con el Partido Nacional. Nos vamos allí entonces a hablar con Alejo Umpierrez. Buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes en Desayunos Informales. Y bueno, a vuestras órdenes acá. Bien. Bueno, ayer estábamos hablando de algunas de las localidades que parecen ser muy importantes. Todavía recalcado, resumiendo, porque no fueron exactas las palabras, pero quien gana en el CHUI, gana en Rocha. Sí, en realidad va a ser una elección de altísima paridad que creo que, como ha habido de alguna manera una sobreactuación del gobierno departamental, saliente sobre la ciudad de Rocha, ha habido un descuido muy grande del interior del departamento. Y creo que eso va a dividir, de alguna forma, las aguas en dos bloques. Y en esos dos bloques va a haber un bloque capital, un bloque interior, interior profundo y interior, digamos, urbano, pero CHUI dentro de ese elenco de interior urbano en un lugar diferencial. Y que, en definitiva, por decirlo así, los votos del interior, a excepción de CHUI, empardan los votos de capital y se termina definiendo esta situación por la resolución de votos de CHUI. ¿Cómo es la situación en esos lugares que dijiste que este gobierno departamental los descuidó? Y bueno, yo creo que el CHUI es un lugar que ha tenido un gran grado de olvido. Hay que recorrer sus calles, hay que recorrer sus barrios, hay que ver lo que es la situación de la falta de saneamiento, la falta de cordón muleta, la colección de pozos en su sistema virial. Después, obviamente, graves problemas que se arrastran en materia de gestión municipal desde el municipio de CHUI. Se nos cortó el zoom. Que dirigió por la actual alcaldesa. Sí, es que puse modo vuelo, pero se me desconectaba la conexión. Bien, bien, adelante, te escuchamos bien. Entonces, te decía de que allí había una gestión un poco transparente, la CHUI muy complicada, muy cuestionada, de mucho clientelismo, de un populismo rampante, que creo que ya llevó un modelo de agotamiento, aparte con un modelo incluso de nepotismo, de grado de funcionamiento familiar en diversos cargos, diversas funciones, y la gente yo creo que está muy asqueada de ello. Y en La Paloma, que es otro lugar tradicionalmente, un baluarte frente amplista, sin perjuicio de que allí no es sencillo, digamos, batir el frente amplio, entendemos que también un día el votante tiene que rebelarse, porque a fuerza de su fidelidad frente amplista han sido olvidados. Porque allí, total, no pasa nada. Hagamos o no hagamos lo que tengamos que hacer, igual nos votan. Y realmente La Paloma es un desastre. Nosotros estamos proponiendo para el lado de La Paloma, bituminización en el barrio Parque, el barrio más popular, realización de pluviales en ese barrio, que es totalmente abandonado, es el barrio principal y más populoso. Y queremos hacer políticas en serio, trabajando en una alianza estratégica con el gobierno, además, del cual obviamente nos sentimos plenamente identificados y somos parte de él como diputados en la Cámara de Diputados al día de hoy, para trabajar en una alianza estratégica, como decimos, ganar, ganar. Tenemos una relación privilegiada, humana, con el presidente de la República, con el ministro de Transporte, con el subdirector de OPP, que se encarga de todas las intendencias departamentales, como lo es José Luis Falero, ex intendente de San José. Y bueno, todo ese estímulo de relaciones privilegiadas queremos volcarla en Rocha y además, bueno, nosotros no solamente hemos estado haciendo campaña electoral al modus operativo estándar del interior, que es generalmente candidato con candidato y bolaseos, muchas veces, y nos decidimos a trabajar en un programa de gobierno en serio. Nosotros articulamos esto, que se llama nuestro compromiso con Rocha, que es el programa de coalición, en Rocha hay una coalición que solamente el sector de la lista 600 no integra. Pero este documento es el resumen del trabajo de 76 técnicos, 76 técnicos con tres coordinadores generales, en 17 comisiones que trabajaron durante nueve meses para hacer un programa de gobierno que nos asegure tener un futuro pensado, razonado. O sea, venimos a trabajar no para una gestión de gobierno para la próxima elección, venimos a trabajar para la próxima generación. ¿Un pierre? Yo soy consciente... Sí. No, perdón que lo corte, pero usted en su campaña, a lo largo de su campaña y junto con otros candidatos, están haciendo un fuerte énfasis en el trabajo, que el trabajo sería como una prioridad para el nuevo intendente, sea quien sea. Y se está hablando mucho de que, bueno, la salida es el turismo, tendría que ser por el lado del turismo, en el turismo hay un montón de oportunidades, pero ¿qué pasa con el Rocha más rural, no? Que de alguna manera está alejado de ese circuito turístico y que hoy también el circuito turístico está sumamente marmado y no se sabe cuándo podría reactivarse. ¿Por qué otros lados o por qué otros canales piensan ustedes alternativas laborales para los rochenses? Mira, Rocha lo tiene todo para hacer el despegue con el turismo. Países enteros, España, Italia, viven con el turismo. Hay que hablar en el Caribe, todos dirán distintas temperaturas, pero también sucede lo mismo acá, a pocos kilómetros en Punta del Este. Rocha con un perfil diferenciado, con una oferta con identidad... Pero se sigue insistiendo en el turismo, a eso me refiero. No, 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 pero lo que te quiero explicar es que el turismo desarrolla naciones enteras, naciones enteras. Tenemos 180 kilómetros de costa y somos la única parte del Uruguay que tiene 180 kilómetros exclusivamente costeros. Por ahí vino el lanzamiento del Hotel Cinco Estrellas, que va a ser una bisagra en la historia política turística del departamento y que deberíamos tenerlo hace rato. Hay seis departamentos más que tienen el Hotel Cinco Estrellas. Lo que pasa es que durante 15 años de administración de Frente Amplista, nacionales y departamentales jamás se le ocurrió a alguien ir a golpear una puerta en los mejores momentos de la economía nacional para buscar nuevas fuentes. ¿Golpear es...? De trabajo. Después hay que... Te cuento que, por ejemplo, para el norte, para las canos, nosotros hemos hecho una alianza con Juan Sartori y le hemos dicho de que queremos que él, de alguna forma, como proyección política nos demuestre su capacidad de atraer inversiones y él pretende un día tener un rol decisivo en la política nacional. Y él aceptó el desafío. Lo mandaron a trabajar, entonces. Exacto. Y con Juan Sartori ya hablamos y estuvimos en conexión con bioquímicos que están en México, que son uruguayos y con capitales nacionales y mexicanos para instalar una planta en las canos para producción de bolsas biodegradables. A partir de la cáscara de arroz. Esto sería, además, una fuente de trabajo para 40 personas en forma directa y un centenar más en forma indirecta. Este es uno solo de los proyectos. Estamos pensando en una zona franca temática para trabajar y lo hemos estado hablando con el Cure, que tenga, digamos, la vertiente tecnológica. Queremos hacer un polo a través del Cure, que es la Universidad de la República, que ha tenido un muy buen desarrollo y ha afincado mucha gente vinculada a la investigación. Tanto que Rocha hoy produce hisopos y hace el testeo del COVID directamente en el Cure, para que ustedes tengan una idea. Y tiene un laboratorio que vale 2 millones de dólares de última tecnología. Tenemos la posibilidad de hacer un despegue por un área muy especial, que es el área informática. Y estamos pensando también para la zona de frontera, una zona franca industrial o un parque industrial municipal, como ya existe y lo hemos visto en Durazno, lo hemos visto en Pan de Azúcar, que abra posibilidades a un corredor que transporta allí en la frontera el 75% de comercio de Uruguay con Brasil y que permitiría, en régimen de admisión temporaria, ensamblar mercadería para transportar a Brasil. Eso es lo macro. Pero después también están los proyectos micro. Nosotros vamos a poner cupos que a las empresas que vengan a contratar con la Intendencia Departamental de Rocha, que generalmente traen todas sus cuadrillas de obreros desde otros lados y reciben los dineros de los rochenses y se los llevan, que tengan una obligatoriedad de un cupo de trabajadores locales de manera tal de que el dinero quede en manos de nuestra gente también. Vamos a hacer una bolsa de trabajo electrónica, que le hemos dicho. Vamos a formar una página web que sea una gran, por decirlo así, perdónenme el chivo, pero un mercado libre laboral, en el cual todos los ciudadanos puedan tener su inscripción laboral, su oferta laboral, su profesión, y a su vez van a estar todos, obviamente, que puntuados por los propios usuarios que tengan para tener su propia historia de referencia, para que sea una forma, entre los distintos organismos públicos y con particulares, para tener una oferta de trabajo determinada y una canalización de su oferta, esa de nada. Pierres, desde la oposición lo han criticado por tener deudas con la propia Intendencia de Rocha. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue un acto de bronca. Yo voy a Montevideo, obviamente, con acididad. Recibí cinco multas por el mismo atraso de patente que había tenido, cada una de ellas de 22.100 pesos en pocos días sucesivos. Y no pagué. Hice convenios, simplemente, con ellas. No pagué de bronca, porque yo me pregunto, y preguntábamos a través de mi secretaría, y digo, pero un ciudadano que transita a Montevideo y que todos los días pasa frente a las cámaras automáticas con su patente atrasada, 30 días de corrido, ¿le van a poner 30 multas? Ya es historia. La bronca se me fue, fui, pagué y no le debo nada a nadie. Tengo bastante trayectoria limpia de toda mi vida de no deberle nada a nadie. Y ya los tributos están totalmente pagados. Pusimos en las redes nuestro certificado único departamental al día para que no hubiera más cuestionamientos al respecto. Pero esto demuestra la desesperación del oficialismo porque ese dato filtrado desde adentro de la intendencia, violando el secreto tributario, obviamente que se hizo con fines políticos menores. Y esa es la demostración del desespero real que al día de hoy tiene la campaña electoral. Y bueno, que sigan en el fango, si quieren. Nosotros estamos debatiendo hacia el futuro y con un programa de gobierno y con un equipo y del Rocha que queremos para adelante. No vamos a entrar jamás en los ataques personales. Porque tenemos información de otros candidatos en igual sentido, pero no usamos ese tipo de... Y lo saco un poco de campaña. Hablamos también un poco del libro, Carlos Julio Pereira, Un Republicano Integral, un libro de entrevistas, de largas charlas que hizo con Carlos Julio, casi hasta el final de su vida, a los 97 años. Y hablando de casi medio siglo de vida política y de vida personal. ¿Cómo fue esa experiencia? Se cortó, quedó helado. Sí, creo que ahí, ahí. Somos muy íntegos... Está bravo el teléfono, está bravo el teléfono te dijo. Somos muy amantes de la literatura, muy amantes de la escritura. De hecho, llevamos publicados cuatro libros, dos de poesía, uno de historia. Estamos preparando un libro de narrativa breve que se llama El curioso caso del Cabo Gómez. Y tenemos una publicación histórica, y acá viene la beta histórica nuestra desde hace 12 años, que es la revista histórica rochense que la publicamos en formato de libro desde hace 12 años. Estamos preparando el número 13 en este momento con los compañeros del equipo de redacción y sacamos este libro que para nosotros es un placer humano, intelectual y además un reconocimiento político merecido a uno de los grandes políticos de los últimos 50 años de Uruguay. Yo digo siempre que la política es un gran puzle la historia es un gran puzle donde todas las piezas para tener la lectura global tienes que hacerlas encajar. Carlos Julio es una pieza importante de ese puzle de los últimos 50 años que permite interpretar la historia reciente del Uruguay, especialmente lo que es el periodo del pachequismo, las grandes interpelaciones por Wilson Ferreira, la única censura que hubo en Uruguay, el mecanismo de censura aplicado por la Constitución, que fue el caso de Peregrino Facio, la campaña electoral del 71, pero fundamentalmente nosotros quisimos rescatar el rol de la resistencia en la dictadura que tuvo el Partido Nacional y que fue encabezada por este hombre en el triunvirato. Carlos Julio tuvo la capacidad de ponerse al hombro todo este proceso de resistencia junto con los demás integrantes del triunvirato y sin cámaras, sin micrófono, sin luces, sin fama, con el peligro, con el miedo en la piel, con intentos de homicidio sobre él y sobre los demás integrantes del triunvirato y de militantes notorios del Partido Nacional, se jugaron en la vida. Y para nosotros ese es un reconocimiento histórico que le debe la historia oficial, porque en Uruguay hay una historia oficial y una historia no oficial. La historia oficial la ha contado la izquierda, que tiene su propia versión sobre los hechos y creo que hay que entrar a tallar en otras vertientes de la historia que nos permitan armar ese entrelazado, ese puzzle que decimos nosotros para realmente rearmar la historia real de la resistencia contra la dictadura. Por supuesto, después sigue con su proceso posterior, su participación en el gobierno en la calle Herrera, con las tensiones de su caso en aquel tiempo, hasta que termina en lo que es su apoyo expreso a Luis Lacalle Pobo, a quien dijo que era la renovación del partido y era el caso nuestro que nos apoyó personalmente como rochense a iniciar este nuevo camino de política, participó hasta nuestro congreso inaugural y siempre estuvo dándonos su afecto y su amistad, algo que gobernaremos siempre con especial cariño como prenda de honor en nuestro pecho. Un hecho fundamental de la vida de Carlos Julio, que está en el libro, lo estuve leyendo por lo menos esa parte, es cuando él le dice a Wilson, en esta no te acompaño respecto a la ley de caducidad y el movimiento de Rocha no acompañó la ley de caducidad y luego juntó firmas para derogarla. ¿Qué siente hoy usted cuando desde algunos sectores de la coalición se propone justamente volver a la ley de caducidad? Primera cosa, los momentos históricos son momentos históricos y todas las cosas son válidas en su tiempo y comprensibles en su tiempo y no una misma situación política no merece la misma respuesta en distintos tiempos históricos. Descontextualizar la historia es un error y hoy creo que estamos en situación diferente a la de aquel entonces. Lo dice quien militó por el voto verde y quien acompañé el yo firmo y recogí firmas y firmé. Creo que los momentos históricos son diferentes en el día de hoy y que nosotros de todas maneras lo hemos dicho hasta el hartazgo y este es el espíritu del Partido Nacional. Nosotros vamos a dejar actuar a la justicia y la justicia será siempre la que determina. Los fueros, como siempre se sabe, son los fueros del cuerpo parlamentario, no son del legislador. Y bueno, en este caso además es un tema que no lo he estudiado yo en profundidad porque no responde a mi cámara, responde a la Cámara de Senadores, que es el cuerpo donde está el senador Marini Río, que es a lo que tú te refieres. Y obviamente no tengo el conocimiento cabal y profundo de la situación. Ahora es obvio que hay otros que asumieron con fueros ahora en estos días para evitar iguales problemas, ¿no? Es el caso de Bayardi. Porque recordemos que acá en Manini lo que se le está acusando no es de realizar actos de violación de derechos humanos, sino lo que se le está acusando eventualmente es de todo el tema de las comunicaciones, del tema de la puesta en conocimiento de la justicia, de todos esos expedientes, que en definitiva estuvieron en el propio despacho de Tabaré Vázquez y nada hizo lo que cajonó. Y allí está todavía hasta el día de hoy, como si fuera una marca de hierro en la frente para todo el Frente Amplio, la carta de Menéndez, que fue una suerte de despedida de un hombre, un buen hombre que ejerció el Ministerio de Defensa y que hoy ya no está entre nosotros, ni siquiera para poder decir la verdadera situación del caso. Alejo Piarres, muchísimas gracias por esta nota. Hasta luego. No, muchísimas gracias a usted por estos minutos y espero que haya sido de utilidad esta nota. Por supuesto que sí. Hasta luego.